No, pues aquí ando, era echándole agua, ah caray, ahí vienen en una jeep, serán unas baby, se bajaron los chivalos, ah caray, era, no, pues si vienen, ¿qué onda? ¿qué dice acá yo? ¿cómo andan? ¿cómo andan chivalos? No, pues aquí ando, siéntese, siéntese en este, pero oye este, ¿qué me trajiste? Y él le traigo un suero, que se alivine, pues, ahí nomás guacho que anda tomando ahí en los videos, oye este si me lo ven jodido, oye pero te hace más falta a ti gallo, ya ve, no, no, es que, oh, tú andas adeta, si pues, hijo de la chica, no, pues está bien, no, pues me lo ven tú gallo, Este, pues se me hace que miraron con, debilitado, aunque yo los miro más jodos de ellos a ustedes, oye gallo, este, este, ¿trayes esa o qué? No, ahí la agarré, o si, yo pensé que eran unas baby, este, pues ya ves que esas nomás las traen las chivalas, si fue, yo dije, ay venen por mí unas baby, para llevarme ahí, a, a pasear y, pues este, los me dé bajando a ustedes, irá, no, pues este, ¿qué dices acá guayú? No, son cabachos, este, que, este, oigan, ¿qué ven tú los aventó por acá gallo? Nada, pues, venimos para acá y, sí, bueno, pasaron y lo vimos, dijimos ahora. Sí, pues aquí, sí, no, pues aquí estamos gallo, ¿de dónde nos besetan ustedes? De acá, de Guanajuato, de Guanajuato, bueno, yo te digo gallo, sí, pues, de Salamanca, ay, hijos de la chica, este, pero, ¿de dónde es mero? De, del estanco, oh, del estanco gallo, ahora, ya, ahí de Doña Rosa, ¿eh? ¿De qué no? Ahí del rancho Doña Rosa, del rancho Doña Rosa, oh, ¿eres esta Rosa, mandas? Este, le hace apodo al, este, pues, al, este, ¿cómo se llama? Ahora, pasen bien, nomás no voy a estropellar los, los balones, porque si los estropellan, esos dolen re feo. No, esos, no, esos, no, aquellos gallo. Este, entonces, allá, son de, de allá, cerca, de, de allá, por allá, ¿dónde? ¿Cómo estamos pegados ahí? Por los Salamanca. No, pues está perfecto Hijo de la chinga, alguien que le quiere mandar un saludito por allá a sus dades No, pues un saludo ahí para la gracia del estanco Vamos, caray Para todo Rocafuerte Para la gracia de Doña Rosa ¿A dónde, gallo? Para la gracia de Doña Rosa ahí del rancho Simón Órale, era nomás este, son estos chavalos Oye, estos chavalos son los primeros que me traen de este gallo Sabe bueno, está sabroso, es de uva Bueno, no se los recomiendo, yo les recomiendo más las margosas ¿Qué haces, gallo? Pégale Choles ¿Cómo te haces? No, amor, ¿qué fue? La chica era donde se vinieron a encontrar Ya sabes ¿De dónde también, gallo? ¿De dónde eres? De Rocafuerte De Rocafuerte, también, oye, harta rasilla de Rocafuerte De Rocafuerte, son chambiadores, yo creo que Es un carnal de cocos, ¿sí lo conoces? Oh, sí, 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 con buenahogallo Sí No, pues aquí andamos, este No, pues aquí los chavalos, este Ahí me trajeron un cerito, yo creo que me eran bien jodido Pero pues No, no Pero pues también, este lo necesitaba hasta mañana Porque ahí te vamos a festear, ¿o no? Pues a huevos Ay, pues la chingada, pues vamos por ahí a... No Vamos a...